Mi nombre es Yesenia Zambrano, el nombre de mi local es Encebollados Doña Lu y está ubicado al frente de la iglesia diagonal al parque de Zambis. Las calles de Zambis a parroquia rural del distrito metropolitano de Quito son testigos del esfuerzo de Lucía Lugo y su pequeña hija Yesenia Zambrano, que en un triciclo hace un cuarto de siglo las recorrían ofreciendo el tradicional platillo manavita, el Encebollado. La idea del negocio nació con la necesidad de que en el pueblo de Zambis no había lugares específicos para comer. Es una especialidad de la familia, el negocio nace hace 25 años atrás, recorríamos las calles de la parroquia en un triciclo y la idea de ponernos un negocio nace en el año 2016, salíamos desde las 8 de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde cuando ya se acababa todo lo del negocio. Recuerdo las calles que antes, como era el pueblo de Zambis, eran muy pocas casas, las calles eran pedradas, ahora el pueblo está totalmente cambiado ya. El emprendimiento familiar ha sido la panacea en la economía de dos trabajadoras mujeres, que han contado para su crecimiento con el apoyo de la Fundación Ecuatoriana de Desarrollo. Vendíamos alrededor de unos 50 encebollados diarios, local nace con la necesidad de que la gente nos pedía ya un lugar cómodo, porque en temporadas de lluvia, en temporadas de viento, era bastante incómodo servirse los alimentos, entonces nos pedían ya un local, un lugar amplio, nos pedían más platos para poder servirse. Nosotros de lunes a viernes ofrecemos encebollados y arroz con camarón. Los fines de semana adicionamos ceviches de camarón, concha, mixtos. El negocio nos ha permitido el crecimiento económico, la dignidad, demostrar que nosotras, siendo un negocio familiar, lo manejamos mi mamá y yo, nos ha permitido también crecer profesionalmente, he logrado también, gracias mediante el negocio, culminar mis estudios. Les invitamos a conocer nuestra bella parroquia y a visitarnos en nuestro local, en Cebollados Doña Luz, donde ofrecemos platos a precios módicos.